El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 12 de abril. Para hoy, la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste de México y una zona de inestabilidad sobre Coahuila provocarán vientos fuertes con rachas que pueden superar los 60 km por hora, con posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, en tanto que la entrada de humedad del Océano Pacífico provocará nublados y lluvias vespertinas en el centro, sur y sureste del territorio nacional. Coahuila y Nuevo León Coahuila y Nuevo León